Esta marca es muy poco conocida en algunos países, pero tenía muchas ganas de probar su smartphone estrella, ya que incorpora una tecnología única en el mundo que es capaz de imitar el papel, haciendo que su pantalla, como ya estáis viendo, se vea más suave y que no canse tanto la vista. Se trata del TCL50 Pro NXT Paper, y además de usar una tecnología de pantalla ciertamente sorprendente, cuenta con un hardware muy completo a un precio más bajo de lo que esperaba. Además, en esta review lo veréis comparado con un móvil de tinta de verdad, y sacaréis vuestras propias conclusiones en un viaje a través de paisajes únicos en el que conocerás este extraño smartphone que quiere convertirse en papel, pero ¿realmente llega a ser como el papel? Como ya estáis viendo los accesorios que trae, gracias por seguir añadiendo el cargador, algo bastante inusual, por desgracia. Bien, y aquí tenéis en todo suspender a este TCL con la tecnología NXT Paper. La sensación que me da al cogerlo es que es bastante ligero, teniendo en cuenta el gran tamaño de pantalla, son menos de 200 gramos. Y además, esta versión en concreto incorpora el nuevo color azul eléctrico, que como ya veis, se ve increíblemente bien. Es de esos diseños que llaman la atención a simple vista. Fijaos, ese entramado de líneas, que parece como una especie de galaxia, la verdad es que se ve muy bien. Y luego tendría dos franjas diferenciadoras en la parte trasera. Eso sí, el tacto es el mismo entre ambas. La parte trasera es de cristal y en la parte delantera hay una especie de curvatura. El cristal es 2,5D. Eso sí, la parte trasera carece de esa curvatura y se siente más plana. Y vayamos a los puertos. En la parte de abajo, gracias por seguir añadiendo el jack de audio 3,5. ¿Cuánto tiempo sin verlo en un smartphone? Aparte de eso, tendría el USB tipo C, un micrófono y uno de los altavoces. Y esta tecla, digamos que es la esencia de este smartphone, ya que accionando dicha tecla, fijaos lo que sucede. Y es que los modos de papel, entre comillas, que tiene este teléfono de TCL, se pueden activar directamente con ese botón, es decir, con el hardware. Además, la tecla de bloqueo incorpora desbloqueo con huella dactilar y también tendría la botonera de volumen. Todas las teclas la verdad es que se sienten con un recorrido bastante bueno. En la parte de arriba un micrófono y en el otro lateral, como ya estáis viendo, un tarjetero donde puedes meterle una SIM y una tarjeta microSD para expandir su memoria, gracias por este detalle. Por cierto, los marcos son de aluminio. Y bueno, vayamos a su apartado más interesante y es, evidentemente, el de la pantalla. Y ya estáis viendo este software que te aparece nada más encender el teléfono, optimización de imagen, mejora de vídeo y mejora de la calidad del juego. Todo esto mediante software, pero en hardware también tiene una pantalla que reduce muchísimo la luz azul, la cantidad de luz azul. Debo decir que es una pantalla IPS Full HD Plus de 6,8 pulgadas. El brillo es decente, no es el mejor que he visto. Me hubiera gustado un pico un poco mayor de brillo, pero bueno. Y eso sí, como ya estáis viendo, es extremadamente configurable. Y eso sí me gusta. Se pueden cambiar los tonos, natural, ajustarlos como tú quieras, más vívido, más cálido, más frío, en fin. Además, la tasa de refresco es hasta 120 Hz y se puede poner de forma dinámica entre 60 y 120. Pero aquí está lo interesante, esta tecla, que cuando la pulsas, sucede, entre comillas, la magia de DCL. Ya estáis viendo que depende de si lo accionas hacia un lado o hacia otro, la pantalla se vuelve normal, como un smartphone normal, o imitar el papel. Y su funcionamiento es muy sencillo. Tiene tres modos, que lo puedes seleccionar de forma manual, a través de tres iconos, o automático, a través de la tecla. Como ya estáis viendo, tiene un modo máximo, que también lo utilizan otras marcas, como modo de ahorro energía máximo, tiene un modo de blanco y negro, y también tiene un modo de tinta a color. Esos serían los tres únicos modos que tiene este teléfono de DCL. Puedes seleccionar cualquiera de esos modos para que se active mediante la tecla. Y como ya estáis viendo, la transición es bastante bonita de ver, pero un poco perezosa, y no puedes interactuar con la pantalla mientras está sucediendo. Cosa que espero que arreglen en futuras actualizaciones. Y fijaos, por ejemplo, en la aplicación de Instagram, cómo se vería el modo de tinta a color comparado con el modo normal. Ya estáis viendo que la luz azul es bastante más fuerte en el modo normal. Por cierto, en el modo ultra puedes tener muchísimas horas más de batería, y en el modo en blanco y negro podrías estar hasta siete días seguidos leyendo sin que se consuma la batería. Digamos que es una especie de mezcla entre potenciar ciertos factores de la pantalla a la vez que se maximiza la eficiencia de la batería. Todo está unido en estos tres modos de papel de este teléfono tan curioso de DCL. Pero yo voy a compararlo con un teléfono de tinta de verdad, que esto no ha hecho nadie en YouTube. Ya lo estáis viendo, lo analicé aquí hace ya un tiempo este Pikmi, y ese sí es un teléfono de tinta electrónica a color de verdad, cien por cien. Una de las características más inusuales de esos teléfonos es que a pesar de que no tenga brillo, como ya estáis viendo, la pantalla se ve perfectamente si hay una luz potente externa. En cambio, la pantalla del DCL es como una pantalla normal, necesita brillo, sí o sí. Eso sí, lo bueno que tiene la pantalla de DCL es que ya veis lo rápido que va. Nada que ver con estas actualizaciones que tienen que hacer debido al hardware, es decir, es algo innato de las pantallas de tinta, cualquier teléfono, cualquier dispositivo con pantalla de tinta. Además, ya estáis viendo en detalle cómo se nota que un teléfono tiene una pantalla IPS normal y la otra es de tinta. Las actualizaciones no tienen nada que ver. Si te gusta ver vídeos de vez en cuando en tus dispositivos, no te recomiendo una pantalla de tinta, evidentemente. Y fijaos en esta toma microscópica. A la izquierda, el DCL50 Pro NXT Paper y a la derecha el BigMe Highbreak, teléfono que de verdad es de tinta. Aquí se puede ver mucho mejor cuáles son las diferencias de las pantallas, que ya estáis viendo que en la cercanía son realmente abismales. Para leer, el teléfono de TCL está muy bien, aunque nada es capaz de mejorar las pantallas de tinta para esto mismo, para leer. Eso sí, debo decir que la pantalla del TCL tiene como una especie de filmina de plástico mate que hace que la pantalla se vea con muchos menos reflejos. Eso sí, en ciertas circunstancias es una mejora, es algo que se agradece y en otras no me gusta tanto como vais a ver a continuación. Eso sí, si se ve de frente no vais a tener ningún problema. Admite hasta 4K, eso sí, sin HDR y ya estáis viendo cómo son los reflejos. La verdad es que los amortigua, los distribuye esta filmina de plástico que tiene. Esta pantalla IPS es de muy buena calidad para ver contenido, no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta el precio tan bajo que tiene. Y ahora lo estáis viendo comparado con un iPhone. Fijaos la comparativa de reflejos, como el iPhone se los come todos, en cambio el teléfono de TCL distribuye esas luces y hace que se pueda ver mejor con luces directas a pesar de tener un menor brillo que el iPhone. Aunque también entiendo que el mérito de esto es la filmina de plástico y no tanto de la propia tecnología de pantalla del TCL. Y bien, vayamos a este trío de cámaras, de esta parte trasera que me encanta la verdad. La aplicación de la cámara está bastante bien, teniendo en cuenta que es un teléfono de un precio tan bajo. Además, me gusta que tenga HDR automático, normalmente a estos precios no suelen tenerlo, y ya estáis viendo todos los modos diferentes que tiene. Y ahora sí, vayamos con las muestras. Ahí estaría la cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles, la cámara principal de 108, zoom digital por 3, zoom digital por 5 y zoom digital máximo por 10. Este patrón lo vais a ver repetido a continuación, además tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles. Y la cámara que más me ha gustado, sin duda, es la cámara principal de 108 megapíxeles. La cámara macro, ni nombrarla, como todas las cámaras macro, son realmente muy deficientes. Pero la cámara principal me ha sorprendido para bien, sobre todo para hacer fotos. Ya estáis viendo que el rango dinámico es correcto, los colores son correctos, no destacan nada, pero a la vez no hace nada excesivamente mal. Por lo tanto, sorprendido gratamente de la cámara principal, sobre todo teniendo en cuenta el precio que vale. Vídeo con el móvil de papel de TCL. Esta sería su estabilización y así se escucharían sus micrófonos. Esta es su resolución máxima, 1080p a 30 fotogramas por segundo. Sin duda, el vídeo no es ni de lejos tan bueno como la fotografía. Vayamos al hardware y al software, ya estáis viendo, con la boya dactilar se desbloquea muy rápido, y estamos hablando de una CPU MediaTek Dimensity 6300, 8 GB de RAM más otros 8 GB virtuales, algo que me encanta, 512 GB de memoria, además de que se puede expandir mediante la micro SD, y Android 14 de stock. No es para nada el mejor procesador, pero más que de sobra. Todo va muy fluido, sobre todo supongo que se sienten esos 120 Hz. No he tenido ningún problema de lagueo con el software, el GPS, los datos, el Wi-Fi, todo me ha ido perfectamente bien. Incluso para jugar a ciertos juegos no he tenido tampoco ningún problema. Si bien es cierto que no es para nada, un smartphone diseñado para jugar, ya os digo que en mis pruebas todo ha funcionado correctamente. Y ahora vamos a la batería. ¿Qué tal esta pedazo de batería? Teniendo en cuenta que es una CPU tan sumamente eficiente, y que la batería es de 5.010 mAh. Pues bien, su carga es de 33W. Te puede durar, con uso normal según he estado probando, un día y medio perfectamente, si no lo usas demasiado hasta dos días incluso. En modo monocromo, si solo lo utilizas para leer, te puede durar 7 días, y en el modo de ahorro máximo o de tinta máximo, te puede durar hasta 26 días, lo cual no está nada mal. En cuanto al audio, me encanta que tenga el jack de audio, pero además los dos altavoces suenan bastante bien. Aquí os dejo la prueba de audio para que lo comprobéis por vosotros mismos. Y ahora sí, vamos a lo que considero que es más importante en este teléfono, y es su precio. ¿Cuánto cuesta este TCL 50 Pro NXT Paper? Pues ya estáis viendo 257,98 euros ahora mismo, os dejo el enlace más abajo en la descripción del vídeo. La verdad es que, teniendo en cuenta este modelo, el Pro, el que tiene 512 GB de memoria, no está nada mal de precio. Más allá de las tecnologías de pantalla que tiene, que pueden ser bastante curiosas y que no lo he visto en ningún otro smartphone, sobre todo, el smartphone en sí es bastante sólido en todos los apartados, al menos en esta gama de precios. Yo se lo recomendaría sobre todo a las personas que tienen ciertos problemas oculares o que les cuesta ver mucho rato la pantalla, porque esa reducción de la luz azul y todos los mecanismos que tiene para que sea más suave, creo que les podría beneficiar bastante. Y aunque no creo que sustituya a un teléfono de tinta electrónica, sí podría tener un nicho bastante interesante, sobre todo en cuanto a su equilibrio entre prestaciones y precio. ¿Qué te ha parecido este teléfono de papel, entre comillas? Déjamelo más abajo en los comentarios, que como ya sabes, me encanta leeros. Y dicho esto, suscríbete si todavía no lo estás y déjame un like para que puedas seguir grabando en estos maravillosos paisajes. Y si te gustan los dispositivos de tinta, mucho ojo a lo que está por llegar. Te espero en el siguiente vídeo, un saludo y hasta pronto.